Estos giles quieren que les meta pala Nadie me detiene, a mi nadie me para Todos son payasos, son pura pantalla Deja que te meta o chivolo trafa Quédate con el dinero y el karma Me cago en tu puta carrera de mierda Tú eres intocable, tú no eres nada Eres de la pan y de la panicada Son unos fracasados que se estresen Mientras yo solito facturando todos los meses Tengo todo el power, tengo todo el puto sour Te des en droga, no haces nada más Nada que decepcionar, yo le voy a partir la carrera Como al fin que jalan, jala, jala Que esta mina, gordo y toma arisca Corre, corre por tu vida, que te casa, no te encima Plata, plata Con plata ajena, cualquiera hace carrera Déjame verte una barra de cachetá Dejame verte una barra de cachetá Dejame verte una barra de cachetá Soy el que palabrea, líriquea y lo ejecuta Mi madre es una santa, yo soy el hijo de puta Que aprendió a hacer dinero, pues la regma hizo mi ruta Estamos cocinando tuto y jalando mientras se seca El plato y la receta, cristalizando queta Con pastillas pa' lo loco, recetas por la psiquiatra Ella me mueve el toto, conmigo se pone inquieta Me tomo una tableta y salgo a hacerte propaganda Grrrr Grrrr Gracias por ver el video